A veces quisiera llorar, a veces me canso señor, a veces no soy la super esposa ni la super mamá, a veces me desespero y quisiera llorar, a veces me siento sin fuerzas, a veces ya no puedo más, a veces por más que lo intento, solamente quisiera llorar, a veces quisiera detenerme y dejar de intentar, a veces es tanta la decepción que solamente quisiera llorar, a veces el dolor es tan grande que aunque me digan que todo va a mejorar, solamente quisiera llorar, a veces me siento sola aunque esté con gente a mi alrededor, a veces nadie entiende que solamente quisiera llorar, quisiera llorar pero no puedo mostrar mi fragilidad, para ello soy la que no se cansa, la que nunca siente debilidad, es delante de tu presencia mi Dios que puedo desahogar mi dolor, es delante de tu presencia que mis lágrimas comienzan a brotar, solo tú me entiendes, solo tú comprendes mi desesperación, solo tú con tu paciencia renuevas mis fuerzas y me animas a continuar, en el bendito nombre de Cristo Jesús te doy gracias mi Señor, pues si no te tuviera a ti, no sería solo, a veces pasaría mi vida queriendo llorar, amén. Juan capítulo 11 versículo 33 dice así, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Nueva versión internacional